Bueno y como pueden ver esta partida es una partida poco común así como lo dice el título del video Fue una partida que se jugó en octubre del año pasado, si lo sé, tengo muchísimo material por editar No me juzguen por favor Y mucha gente iba disfrazada de acuerdo al personaje que le tocaba en la partida Lastimosamente no pude hacer este video basado en la historia y el guion de la partida No salió el material como yo esperaba y no pude hacerlo así Pero pasaron muchas cosas chéveres, estaba probando la nueva GoPro 9 que tenemos para el canal Me doblé un tobillo y tuve que jugar a solo pistola, Gerald cogió mi réplica Hubo ahí un momento chévere de jugar los dos, hubo buenas eliminaciones Así que dije por qué no aprovechar este material y pues bueno aquí estoy haciendo este video Y saben ahora que lo pienso acá sentado editándolo A uno le pueden pasar muchas cosas durante un juego Pero a la larga uno siempre va a buscar divertirse y pasarla bien Y eso me encanta del Airsoft Ah bueno también por ese tiempo seguía haciendo pruebas con diferentes configuraciones del gatillo electrónico Aquí logré una buena posición en altura Y no me critiquen por campear un poco porque después de esa subida lo merecía completamente Por poquito En su momento pensé que no lo había pegado pero bueno ya vemos que el bar dijo otra cosa Le pegué solo una de las 20 que le disparé pero una elimina Salgo un poco de mi madriguera pero los snipers estaban haciendo estragos y pues tampoco me dejaban hacer mucho a mi Les disparo pero no me llegan las bris Así que no hubo más remedio que volver a la madriguera y campear otro poquito En ese punto ya era más que obvio que me habían detectado así que pues no podía durar mucho más en esta zona Ahora sí me decidí a salir de la madriguera y pues bueno no me podía ir antes sin dispararme otro poco a los snipers No sabía si estaba vivo o eliminado así que preferí asegurarlo Luego de esto me doblé un poco el tobillo estaba algo adolorido así que decidí solamente jugar a pistola en la partida de vuelta Aquí ya van a poder ver la comparativa entre la grabación de la GoPro 5 que es la que lleva Gerald y la GoPro 9 que es la que llevo yo Sobre todo en la estabilización se nota una diferencia brutal Uy ven para acá, ven para acá Aquí Gerald se sorprende un poco con la respuesta de gatillo de la réplica No, sí, ahí sí es Y la verdad es que sí sorprende la primera vez que uno la usa así Ajá, eso, dispara así Se eliminó el capio abajo Excelente Disparales para yo poder avanzarles Dale, 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 dale Nada mejor que avanzar cuando sabes que tienes buena su presión Aquí ya me di cuenta que esta zona era un callejón sin salida pero iba a aguantar hasta que me eliminara Con Gerald eliminada se complica aún más la cuestión Me enfrentaba más o menos a unos tres operadores y ya me estaba quedando sin bivis en las pistolas Tal vez en otro momento hubiese tratado de reubicarme pero mi tobillo estaba pidiendo ya la rendición Pero primero eliminado antes que rendido pero primero eliminado antes que rendido Y se me cumplió el deseo Y ya para terminar los dejo con este Buen trabajo en equipo Para rescatar a un eliminado Y si, el eliminado era yo Pero terminamos siendo Dos los que teníamos que ser rescatados Y bueno, eso ha sido todo por hoy Nos vemos en un próximo video Ha, ha, ha Ha, ha, ha